en nuestro país. Muchísimas gracias. Vamos ahora a Independencia. Un perro ha desfigurado a una menor de 14 años y lamentablemente no sería la primera vez que este animal ataca. Luis Vargas tiene la información, se encuentra con la madre del menor. Adelante, Luis. Mabel, Paco, muy buenos días. Girón, 23 de diciembre, Urbanización El Carmen, Independencia. La situación de la menor de 14 años es complicada, es difícil. La niña de 14 está desfigurada. Ella salía el día de ayer por acá, se iba a comprar a la bodega y un perro, Mastín, la mordió aquí, en este sitio. La mordió, le sacó parte del labio, su rostro estaba totalmente desfigurado. Es por eso que les comentaba que la situación de la niña, Mabel Paco, es sumamente complicada, delicada. Nos encontramos con la señora Brenda, su madre, que nos va a contar un poco más de detalles, porque varias veces al dueño, Guillermo Ortiz, el dueño del perro, le dijeron que, por favor, no suelta a su perro. Ese perro no debería estar en la calle, no debería estar sin correa, sin bozal. Hablamos de un perro Mastín, un perro grande, un perro fuerte, un perro que debe estar, como les comentaba, con correa, con bozal, y si sale a pasear, no puede estar sin los mínimos implementos de seguridad. Señora, muy buenos días. Señora, me imagino que difícil momento, ¿no? ¿Qué le han dicho los médicos? Así es, señor. Que mi niña va a necesitar una cirugía de reconstrucción de rostro, señor. Yo pido encarecidamente que, por favor, me ayuden con mi niña. Es un adolescente. Esto la va a marcar para toda su vida. Si ella se queda así, tiene todo el labio superior colgando, tiene huecos en la mejilla, debajo del párpado. Yo soy madre soltera de tres niñas. Yo me hago cargo sola de ellas, pero yo no tengo apoyo. Por favor, yo solicito que alguien me ayude para la reconstrucción del rostro de mi niña. Mi niña ahorita está traumada. No deja de llorar. Llora, llora. Y eso no le va a ayudar para la recuperación. Por favor, pido que me ayuden, que me den una mano. Ustedes, como vecinos, le habían dicho al dueño del perro, que es su nombre, Guillermo Ortiz, que vive Paco Mabel ahí, en el portón negro, en la puerta negra. Ahí vive. Y él, le habían dicho innumerables veces, X veces, que por favor, no deje a su perro suelto, ¿no? Ojo, y no es la primera vez, porque ya atacó a otra vecina. A un niño, sí, de mi vecina del fondo. Y había atacado a su niño, también a su nieto. Le había atacado, le había hecho herida de su vista. Y con la fuerza del perro, como es un perro grande, o sea, encima que le había lastimado la vista, el niño se cayó y el perro le rascó de la espalda, rasguñándole, como para voltearlo y seguir mordiéndole. Sino que los vecinos se metieron y le ayudaron también al niño. No es primera vez que el perro ataca. Aparentemente era un perro mazo, pero tenía sus momentos que desconocía, al parecer, ¿no? Luis. ¿Qué le ha dicho el señor Mabel Paco? Sí, ¿cuál es el nombre del dueño? Y podríamos, si vive cerca, tocarle la puerta. O sea, ¿cuál es la responsabilidad que este hombre va a asumir? Y mientras vas camino ahí, quisiera solicitar la ayuda de algún cirujano plástico, ¿no? Sabemos que hay muchos muy buenos en este país y de gran corazón que de alguna u otra manera podrían ayudar porque saben perfectamente que los daños causados en el rostro pueden estigmatizar a una persona de por vida. Y estamos hablando de un adolescente de 14 años que está en este proceso de transición, ¿no? Ay, Dios mío. Necesita que un cirujano plástico la pueda ver y ya vemos que la madre por sí sola no puede. Luis, esta es la casa. Así es, Mabel, Paco, esta es la casa. El señor se llama Guillermo Ortiz. Yo he sido, he visto las imágenes y las imágenes son sumamente fuertes. La niña necesita ayuda. La niña necesita la ayuda de un médico. Esta es la casa. Le habían dicho innumerables veces al señor aquí que por favor guarda a su perro, que no lo deje libre, que no lo deje sin cadena, que no lo deje sin bozal. Vamos a tocar, ¿no? Y lamentablemente ayer sucedió lo que estaba visto. Pues es un perro mastigue, es un perro grande, es un perro fuerte, es un perro bravo que no debería estar en la calle. Y si hacemos un paneo, si hacemos un paneo, ahí hay una posta médica. Ahí hay una posta médica y las personas de la posta médica le dijeron también que no deje a su perro suelto. Y según la vecina, no sería la primera vez que este perro haya atacado de esta forma. Luis, y de alguna manera, no sé cuándo has podido conversar con... Buenos días, estamos en vivo. Ahí está precisamente la persona. Continúa, por favor. Sí. Yo quiero dejar en claro. Sí, estamos en vivo para Buenos Días Perú, estamos en vivo. Sí, sí, estoy en teniendo todo el caso. ¿Por qué el perro está suelto, un perro mastigo, un perro grande, un perro fuerte, un perro bravo? No debería estar sin bozal, sin cadena. La prensa agranda mucho los problemas que están pasando. Pero no agranda, le ha difigurado el rostro, señorita. Yo, desde ayer, desde que hubo la emergencia, mi papá atendió a la niña, bueno, no es niña, tiene 14 años, y sabe que no debe haber tocado... Es una niña, es una adolescente. Es una adolescente, pero tiene conciencia. Niña, sea grande, sea pequeña. Por favor, ya. Mi perro ha estado echado. Ha habido un error de que mi perro no ha estado con correa, pero lamentablemente él jamás atacaba a nadie. Lo que han salido a decir ayer, ya se le preguntó a la señora por qué dijo esas cosas, no la señora agraviada, sino la otra que salía a decir, porque esa familia también la conocemos y pudo habernos puesto denuncia y no lo hizo. Nosotros desde un momento asumimos, tenemos en realidad todo lo que pasó, que en ningún momento sale que ha sido mordodura de perro. Y mi perro ha estado echado, la niña lo ha abrazado y a mi perro ha reaccionado. Obviamente, como es grande, ha pasado todo. No es que no hayan respondido, han dado el nombre de mi papá, pero desde un inicio quien salió a responder fui yo. Y nos hemos ido de emergencia, y he estado allí conversando con el policía, y hemos dicho que todo lo que sea necesario pagar, lo que sea necesario dar, nosotros vamos a responder. Y los que ayer han salido a decir, muchas cosas han hablado, en realidad están difamando demasiado. Yo tengo acá la citación. Discúlpeme, ¿su nombre, por favor? Amanda Ortiz. Entonces, ustedes se van a hacer cargo, van a ser responsables de las cirugías, de las medicinas. Exactamente, no vamos a conversar nada, si no, como ella, la policía. Desde el día de ayer, ya vino, no sé por qué viene tanta prensa, en verdad, nos están perjudicando porque nosotros nos... No, pero, le han figurado el rostro a una niña, o sea, ¿qué... O sea, ¿qué... El día de ayer, nosotros nos hemos hecho cargo, nos hemos hecho cargo de todo. Es más, hemos ido a la comisaría, porque la comisaría nos ha llamado, hemos ido a la comisaría para poder, este, estar prestos a todo lo que ellos nos necesiten. ¿Por qué dejar un perro de tal tamaño? ¿Por qué dejar libre? Pero si... ¿Qué perro es el dinero? ¿Explicar? Si no es dable dejar un perro sin cadena, sin bolsar, libre en la calle. Ya, no es dable, pero lamentablemente en este barrio todo lo hace. Y hay perros que sí han atacado gente y la vecina no dice nada. ¿Por qué? Porque los dueños del perro son problemáticos. Pero como nosotros somos unas personas tranquilas, que trabajamos, que hacemos las cosas correctamente, vienen a molestarnos a nosotros. nosotros hemos respondido desde un inicio. No sé por qué quieren agrandar más el problema, porque en realidad llevarlo a la prensa es otra cosa, ¿no? Si nosotros no respondiéramos, somos personas que conocemos, que sabemos, que si llevarlo a la prensa sería que los perros, que bueno, si nosotros no respondiéramos, nos hubiéramos escondido. Desde allá venía la policía, yo he ido que se necesita, que se tiene que hacer. En las medicinas, en la cirugía. Desde el día de ayer, nosotros, a la señorita del Canal 9 que vino, le hemos dicho que nos vamos a hacer cargo de todo. Hemos ido a la policía dos veces y nos hemos dicho que nos vamos a hacer cargo de todo, porque lamentablemente la niña está mal y bueno, ha sido una reacción del perro y nadie ha querido que pase. Sí, Luis. La señora está diciendo de que nosotros no nos queremos hacer cargo de que nos hemos lavado las manos y en ningún momento eso ha pasado. Bien. Nosotros nos queremos hacer cargo de todo. Paco, Mabel. Es bueno eso. En fin, hay que reconocer están saliendo ellas a responder. Están diciendo que ellas van a correr con todos los gastos y yo quisiera saber si ellas van a garantizarle a la madre que también van a asistir a las cirugías plásticas que esta jovencita requiera. Ustedes garantizan, están comprometiéndose con los gastos de la medicina y con las cirugías plásticas que la niña de 14, la jovencita de 14 requiera. Sí, también le voy a contar que yo de ayer estuve en la comisaría, apenas llegó la policía y el policía recién estaba diciendo que cuando la vea el médico vayan a ver lo que tiene que hacer. El policía tampoco. Oye, está bien, tampoco saben lo que tiene que hacer. Yo estaba allá con la emergencia con la niña, la niña terminó saliendo felizmente gracias a Dios tranquila y he estado hasta el final, tengo pruebas que hasta el final. Pero no va a estar hasta el final, hasta que la niña esté bien, esté sanita. Nosotros vivimos acá desde que hemos nacido, todo el barrio nos conoce, nosotros hacemos trabajo social para la capilla, todo el barrio nos conoce como somos, nunca hemos tenido problemas con nadie, nunca nos metemos con nadie. Nosotros, puede hablar con cualquiera, puede preguntarle a quien sea, nosotros nunca hemos tenido problemas, ni el trabajo, ellos estudian en la universidad, no tenemos ningún problema nunca. Y respondemos con nuestros hechos y nuestros actos. Si nosotros no respondemos, entonces va a venir la policía y nos va a hablar porque nosotros ya hemos hecho un pacto con la policía porque ellos nos han denunciado y ya hemos ido a hablar con la policía, ya hemos dicho que todo lo que se necesita y todo lo que la policía diga, nosotros vamos a hacer. Lo bien es que nos avance como se debería, por favor, ya no estén molestándonos porque perturban a todos. Paco o Mabel. Bueno, a ver, eso de que no le estén molestando, mil disculpas, pero acá hay una niña que está defigurada, 14 años, ¿no? La responsabilidad no es de la niña, la responsabilidad es de los dueños y tienen que asumir y qué bueno que salgan a asumir esa responsabilidad. Así es, eso es precisamente lo que yo iba a decir, está bien, salen a dar la cara, ellos viven ahí hace mucho tiempo, están dispuestas a responder y se están comprometiendo ante nuestras cámaras a responder por el tratamiento de la menor, pero cuando uno tiene una mascota y quienes tenemos perros lo sabemos perfectamente, tenemos que asumir la responsabilidad de los actos que realizan nuestras mascotas, nuestros perros, sobre todo si son perros de razas que son potencialmente peligrosas. La señorita decía hace un instante que muchos vecinos dejan a sus perros grandes, libres, en la calle y que nadie les dice nada. Bueno, eso no es excusa para que este animal que es un mastín napolitano, es una raza grande de perros, no esté en la calle suelto, este es un animal que tiene que estar con correa y con bozal, incluso hay muchas municipalidades y yo me imagino que la municipalidad de independencia también no tiene normativas que indican que estos perros tienen que estar con bozal en la calle y que no pueden estar sueltos. Perfecto, ellos se van a hacer cargo, no los estamos molestando, no les estamos haciendo problemas porque lo que queremos es simplemente que esta niña o esta joven de 14 años pueda responder por, pueda mejorar su estado de salud después de este ataque, así que de eso se trata y aplaudimos que ellas salgan a dar la cara y salgan a responder, pero, ojo, se trata de una menor que finalmente ha resultado seriamente herida, ¿no? Y si ellas no han tenido problemas con nadie, con ninguno de los vecinos en los años que llevan viviendo en este barrio, está bien que siga así y que se comprometan a responder por lo que ha hecho su mascota porque finalmente ha desfigurado a una joven de 14 años. Muy bien, Luis, muchísimas gracias y esperemos entonces que este compromiso perdure, ahí están en todo caso las cámaras para que han registrado esto y no solamente es lo que diga la policía, es un asunto moral. Muchas gracias. 7 y 57, vamos a Villa María.